Para resolver estas operaciones, siempre se empieza con los que tienen exponente, o sea, acá. Esto significa que este número 2 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. El exponente te dice cuántas veces multiplicar esa base. En este caso, dos veces al de abajo, así, dos veces. 2 por 2, 4. Ahora 4 por 5, 20. Respuesta 20. Respuesta 20.